Hace algunas semanas, la presunta relación entre Celia Lora y Lisbeth Rodríguez terminó siendo desmentida por la playmate, aunque la influencia hizo dudar a todos porque se dejó ver bastante afectada con los comentarios de su supuesta novia. Sin embargo, todo eso parece haber cambiado. Ahora Lisbeth comparte con sus seguidores que ya ha estado intentando algo con otros hombres, luego de haber roto su relación con Celia, pero no le ha ido nada bien, pues ya hasta le quisieron ver la cara. A través de un video de Instagram, Lisbeth Rodríguez se sinceró ante sus seguidores y contó que estuvo saliendo con un hombre, pero se le ocurrió revisarle el celular y se dio cuenta que nada era como ella pensaba, así que terminó su vínculo con él de inmediato. Les voy a contar un chisme. Había un chico que me gustaba, estábamos saliendo y así, se me ocurre revisarle el teléfono, mala idea, pero es una buena idea cuando quieres deshacerte de alguien. Así que aquí estoy en la depresión, hermanas. No entiendo cómo alguien puede salir conmigo y pensar que puede verme la cara de estúpida, compartió ante sus seguidores. De inmediato, los seguidores de Lisbeth comenzaron a especular que se veía algo pasada de copas en el video, ya que parecía estar en una reunión con amigos y su modo de hablar y expresarse se veía ajeno a lo que tiene a todos acostumbrados, aunque sobre eso, la influence no hizo ningún comentario. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre con el que estuvo saliendo Lisbeth, pero muchos de sus seguidores creen que lo hizo por Celia, pues amas tenían una relación en secreto, presuntamente.